Aquí va con la cara contra el viento Con la cara contra el viento sembrador de ilusiones He buscado mil razones para poder seguir Porque pienso diferente y yo no sé si es mi pecado El haber nacido libre y libre querer seguir Porque sentí el amor descalzo caminar sobre la tierra El que coma de otras manos el poema de otros cantos Nunca sabrá lo que es bueno, nunca sabrá lo que es bueno Escribir sobre unos labios Sobre la tierra acostado y mirando las estrellas Los sonidos de la tierra, cuantas veces hoy decí ¿Qué color tendrá el viento? ¿Quién pintó la luz del tiempo? Porque grité lo que siento, me supieron que seguir Porque sentí de repente el dolor que hay en mi gente Y semía su esperanza y razón para vivir Porque pienso diferente y yo no sé si es mi pecado El haber nacido libre y libre querer morir Sobre la tierra acostado y mirando las estrellas Sobre la tierra acostado y mirando las estrellas Los sonidos de la tierra, cuantas veces hoy decí ¿Qué color tendrá el viento? ¿Quién pintó la luz del tiempo? Porque grité lo que siento, me supieron que seguir Porque sentí de repente el dolor que hay en mi gente Y semía su esperanza y razón para vivir Porque pienso diferente y yo no sé si es mi pecado El haber nacido libre y libre querer morir